Ahora sí, se formó Soncito sabroso Una rumba, una guaracha, no tiene comparación Los rumberos de este tiempo, los repican con sabor En la letra cualquier cosa, después que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente y el cantar del corazón Ahora sí, que esto se ha vuelto bueno Ahora sí, ahora sí Tambor, oye mi tambor Está bueno ya, para gozar Ay Dios, qué sabroso está Yo me voy a tirar, solo en el solar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ahora Yo me tiro a guaracha Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Sí, con sonido, con sonido Sí, con sonido, con con con, vengo tocando Esta rumba y no va a más Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' el solar Para el solar, para el solar de los rumberos Que repican esos cueros Ay, ya me voy a gozar Oye mi rumba, qué buena Yo me tiro pa' sonido Ay, pero oye mi rumba, esta rumba bien sabrosa, yo me tiro a Guaracha. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ahora, yo me tiro a Bacila. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Sí, ay, sonero por excelencia, me llamaron a cantar esta rumbita y la voy a disfrutar. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ahora, yo me tiro a Bacila. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Ay, que no me vengan con cuentos, porque yo sé improvisar. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Y es que me gusta, me gusta, ay, no, 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 no. Ay, mira, vengo a cancha. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Ay, me tiro, me tiro ahora, yo me tiro a Bacila. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Con son pom pom pom, está guarachado bonito, y es lo rico y retojo. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Por eso, dale un poquito de piano ahora, pa que suene con sabor. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. Oye mi rumba, qué buena, yo me tiro, pastor. y ese aplauso que se escucha Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' sola Me tiro, me tiro, me tiro ahora, yo me tiro pa' sola Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' sola Por eso que la rumba está tan buena, me tiro pa' sola Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro pa' sola Porque cuando suena la salsa, el sol, yo me pongo y prensa Y en tu bonita melodía, yo me tiro pa' sola Ay, canto con el ananía, yo me tiro pa' sola Por eso vengo y vengo y vengo con sentimiento, yo me tiro pa' sola Yo me tiro pa' sola Qué bonito, qué bonito el jibarito Yo me tiro pa' sola Tiene la moña que me pone a bailar Y en tu bonita Yo me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro ahora, yo me tiro pa'ischer Yo me tiro pa' sola Que a ti te pone a bailar A los rumberos de este tiempo Pa' que lo aprenda a cantar Con sentimiento, sentimiento natural A ti te gusta bailar Por eso, oye mi rumba que buena Yo me quiero pa' sola Oye, oye mi rumba que buena Yo me quiero pa' sola Oye, oye mi rumba que buena Rico 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 Look out, look out La tan pasando bien Are you having a good time? Yes Yeah We have Now is the time No 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 He